Expertos de América Latina en Adaptación al Cambio Climático se reúnen desde el martes 16 en Cartagena, Colombia, para participar en el sexto taller del Grupo Regional de América Latina y el Caribe, Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático, a la luz del Marco Reforzado de Transparencia. El taller aborda el desafío de construir sistemas nacionales de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático para aprender sobre los avances en adaptación y así apoyar la formulación de políticas públicas en los países de la región y ayudar a promover un marco de transparencia a nivel internacional. El evento, que culmina el viernes 19 de julio, es un esfuerzo conjunto del Gobierno de Colombia, la Alianza para la Transparencia en el Acuerdo de París y el programa Euroclima Plus, a través de su componente de gobernanza climática, implementado por FIAP, GIZ, CEPAL y ONU Medio Ambiente, en colaboración con Let's Slack.